hola y bienvenidos a orientador móvil como a cambiar la apariencia o la presentación o el launcher en un Huawei Mate 9 Lite lo explicaremos aquí a continuación pero para las personas que tengan este Huawei y en realidad estén cansados de este menú plano que maneja este equipo como se dan cuenta es un menú muy sencillo en realidad donde no tenemos un cajón de aplicaciones donde se expanda y pues busquemos algo que necesitemos en este caso la aplicación que vamos a utilizar es el Google Launcher que es muy conocida viene para la mayoría de los equipos de Motorola o los Netsu que manejan Android puro que debemos hacer para hacer la configuración primero se descarga por la Google Play Store segundo se entra acá vamos a configuración y acá donde dice este activador vamos a cambiarlo y vamos a decirle que sea Google App cambia directamente y nos da ya la opción del Google Launcher que es el que maneja el equipo entonces mire acá ya vamos a tener una presentación mucho más fácil más plana más sencilla de manejar con algunas mejoras puedo llegar y buscar directamente acá aplicaciones como también contactos llegarlo y buscarlo directamente acá puedo también hacer navegaciones y como se dan cuenta es una aplicación muy muy fácil corre muy bien en estos equipos y no genera ningún tipo de publicidad ya que hace parte de una app de Google directamente espero que esté rápido y sencillo tutoriales se haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notificas y reciban todas las actualizaciones chao y